Vamos para aquí en el rancho de la vía, vamos a estar un rato más, venimos a Ricardo, desde allá y me lo consigamos hacer, no nos va a poder cumplir esta tarde, pero nos vamos a dar un rato más, nos vamos a estar, nos vamos a poder, nos vamos a dar un rato más. Un abrazo afectuoso, fraternal, lleno de bendición, de salud y todo, toda buena vida para ti, Ricardo Sosa, el legendario vuelo a esto. Y aquí vamos nosotros a cumplir un evento más en Castaños, Coahuila, ahí andaremos en el rodeo del rancho de la vía, un rodeo organizado por todos los vaqueros y encerrados. Bueno, otra cita, aquí vamos ya en carretera. Vamos por el bar. Vamos por el bar. Sigan, sigan compartiendo en nuestras redes sociales, YouTube, Wild West Oficial, suscríbanse. No cuesta nada, totalmente gratis, banda. Página oficial, Wild West Oficial de Facebook, Wild West, en Instagram, para que ando lo nuevo, todo el mundo que tenemos con ustedes. Y gracias por estos momentos tan gratos y tan bonitos que pasamos con ustedes. Y ando, trayendo la música country. Pero bueno, ahí está. El punto de las ocho de la noche en Castaños, Coahuila. ¡Todo eso! ¡Ánimo, cariño!